¡El poder del pollo! ¿Qué pasa chiquemaniacos? Aquí con un M de Lola Aquí me abrió la voz Bueno, es igual, tú fíjalo tú y yo fíjalo mío Vamos a hacer una locurilla así, ¿sabes? No, explítenlo que yo digo, que tiene mucho dolor Esto no lo dije nada, me lo explíten Esto, como podéis ver, es un traje de licra Es un maniquí, tío, es un maniquí ponible Es un maniquí ponible, como dice mi amigo el pollo Nos lo vamos a poner y vamos a trolear a la gente Uy, esto está cerrado Me estás troleando para que estés pelota más tiempo Bueno, gente, nos vemos ahora Nos vemos, me veis vosotros Yo a vosotros no os veo ¡No, no, no! ¡Hostia, p***! ¿En serio? ¿Qué cojones es esto? Mira qué guay Concéntrate, hombre Te estoy concentrado Lolo ¿Qué culo detrás? Lolo, tiene una agujera ¿Dónde? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Dónde termina? ¿Qué más dais? Aunque no me reconozcáis, soy yo Pongo una M en tu vida Así sabéis que soy yo ¿Preparados? ¡Listos ya! Dale, 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 dale ¡Me estoy Chair! No, 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 no ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 3, 2, 1, ¡alivante! ¡Una peluca, Paty! ¡Gordo, gorda! Hola, Jeffy, soy tu culo morado. ¡Ay! ¡Ay, Omar, cabina, tío, cabina! ¿Qué es eso? Mira, y nos ponen un Willy. ¡Ahí! ¡Ay, sí! ¡Hola! ¡Ya no quiero pizza! ¿Qué le iba a pedir a Callerario? ¿Qué pasa? ¡Esto es ca... ¡Está roto, está roto! ¡Qué dificilad! ¡Está jugando con la vida! ¡35,000 euros! ¿Pero esto qué es? ¿Están intentando ligar con nosotros? ¡No, hombre, tío, guapo! Yo aquí estoy muy buen amigo, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡Tío, ¿qué haces? ¿Dónde vas? 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 ¿O un iPhone? ¿No? ¡No! ¡iPad! ¡El iPad que no! ¡Más tarde! ¿Por qué no me hablas? ¡Morao! ¡No la punta! ¡Eh! Que sepas que es mía. Como ligues con ella, te enteras. Digues con aquella. No hemos conseguido entrar a la FNAF. ¡No se han echado! Todavía. ¡Pero tú es que esto es que tú eres! ¡Ay, qué marido! ¡Ni caso! Tú no has dejado entrar a la FNAF. Yo creo que es porque soy negro. ¿Estoy negro? ¿Cómo que no te extrañas? ¡También iba a te extrañas, mía! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Mira! 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 Había una sola mano. ¡Te he cortado la caberga de los brazos! ¡Me ofreña! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hay tan que huele? ¿Por qué? ¿Otra vez? ¡Suscríbete! ¡Tú eres un gran saludo! Si llegué a estar grabando directo cuando íbamos para abajo nos pasaba hasta el parking de abajo el tercero Pero es que cuando hemos subido íbamos para arriba y le digo yo la seguridad en el parking primero y le digo adiós y dice... y se para el ascensor y dice no, aquí no podías estar así no sé qué y viene el tío para abrir la puerta y cuando va abrir justo hace la puerta ¡Pum! y nosotros así... ¡Adiós! ¿Qué opinión? ¿Tu opinión? ¿Qué te parece? ¿De qué? ¿Este? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿A qué te refieres exactamente? ¿Esto? Bueno, está nublado No estoy aquí De verdad Me ha llegado agua la nariz Yo voy a dar mi impresión sobre esto Esto ¿Cuál es su impresión? Esto, amigos y amigas ¡Ah! Ahí, a mi cámara A mi suscriptorio No, pues yo mira la mira ¿Tú mira la mira? Yo mira la mira Mira la vida ¡Pero es que esta es la mira! Mi impresión es que esto mola mucho Y que quiero un traje de estos ¡Ya! Mi impresión es que esto mola mucho Y que quiere... Ah, no, yo ya tengo un traje ¿Tú qué estás repitiendo? ¿No me lo estoy repitiendo? No ¡Movimiento sexy! Está del tiempo tirando a pulchero ¿Quiere ser mi papá? ¡Avisame! Que hay de escalón No hay cosas que entiendo yo por aquí ¡Trol! ¡Mi cabazo! Pondrá mi canal por aquí Así Con... Con un ojo de ratón Así Pondrá mi canal por aquí Y va a cambiar de aquí a aquí De repente Mira aquí Mi canal Con un ojo de ratón de fondo M de Lolo Hay 2 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Chicos! ¡Vente con el pecho! ¡Chicos! Os apetece un bur... chica maníaco sabréis flipados no? bueno pues todo el día hemos estado con los trajecitos por aquí en el usuario y bueno, la verdad es que nos lo hemos pasado de puta madre con la gente gente que hay un momento canal, promoción de firefuck aquí va a poner mi cara por aquí en mi cabeza de firefuck y pinchada de click clara sandino yo solo spam por el win spam spam alex pelirrojo querido lolo eh por cierto tío ¿sabes lo que toca? ¿que toca? nos hace falta un poco ¿poco? ¿poco? ¡poco! hasta guay el día, hasta guay hasta guay adiós gente de aquí y adiós gente de aquí y adiós a todos mira están por aquí atrás chau chica maníaco adiós gente a todo el mundo de hoy alex pelirro que hay gente de aquí un bárbaro y aguay y pero no le encontramos que puede verte el alex pelirro A los Minecraft, como se llame Me da miedo, tío ¿Qué estás haciendo por detrás? ¡Troles, no troles! ¡No me troles, tío!